Maldita estupidez, maldita Esa noche de embriaguez me fui con ella Y no pensé jamás en el daño que nos cause Recuerdo que yo a ti te amaba Esa noche de embriaguez no sentí nada Y no pensé jamás en el daño que nos cause Tú me haces falta Te necesito Mi corazón te pide a gritos Pero como se lo explico Tú me haces falta Te necesito Mi corazón te pide a gritos Pero como se lo explico Que te perdí Que no tengo tu amor Y menos tu corazón Recuerdo que yo a ti te amaba Esa noche de embriaguez no sentí nada Y no pensé jamás en el daño que nos cause Tú me haces falta Tú me haces falta Te necesito Te necesito Mi corazón te pide a gritos Pero como se lo explico Tú me haces falta Tú me haces falta Te necesito Te necesito Mi corazón te pide a gritos Pero como se lo explico Que te perdí, que no tengo tu amor y menos tu corazón